Bienvenidos a NS Noticias. Esta emisión está dedicada a todas las víctimas de la violencia en el país. Estos son nuestros titulares. Casi nueve años estuvo mi padre secuestrado por parte de las FARC. Congreso le rinde tributo a las víctimas de la violencia en Colombia. En sesión especial del Congreso en Pleno, los legisladores escucharon a 45 representantes de las víctimas. Esa masacre. Víctimas reclaman celeridad en el proceso de verdad, justicia y reparación. El perdón alivia, por eso uno lo hace gratis. Víctimas y senadores dicen que la paz se merece una oportunidad. El Congreso de la República le rindió tributo a todas las víctimas de la violencia en el país. Llamó la atención para no olvidarlas y escuchó a sus representantes. La jornada en memoria de las víctimas también fue un llamado a la paz total. En este 2017 se cumplen seis años de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. Durante más de seis horas el Congreso en Pleno escuchó a las víctimas. El primero en contar su testimonio y en enviar un mensaje de reconciliación fue el presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Hace casi nueve años estuvo mi padre secuestrado por parte de las FARC. Es que quienes hemos sufrido la violencia, quienes sabemos cuál es el dolor de la guerra, sí sabemos valorar cuál es el aprecio de la paz. Nosotros sí creemos que lo que hemos sufrido no puede quedar en vano y somos conscientes que el mejor aporte que le podemos hacer a la historia de nuestro país, a la historia de los colombianos, es que lo que nosotros tuvimos que sufrir no lo tengan que sufrir otros colombianos. Para rendir homenaje a las víctimas se realizó un minuto de silencio. El gobierno reiteró su compromiso por las víctimas. Mantengamos las condiciones que nos permitan no tener una víctima más en Colombia. Sin ninguna duda el esfuerzo que ha hecho ese gobierno pasa primero por reconocer que había conflicto y que había víctimas, por tanto. El Centro Democrático se retiró del recinto luego de que al senador Álvaro Uribe le fuera negada una réplica tras la intervención de la hija de Jorge Lícer Gaitán. Vamos a hacer solamente una réplica de un minuto para el senador Álvaro Uribe y escuchamos a las víctimas en el orden establecido. El expresidente aseguró que el futuro democrático en Colombia está en riesgo. Donde los gritos de dos o tres se imponen sobre las reglas democráticas. Tantos senadores como representantes a la Cámara escucharon a más de 28 delegados de las víctimas del conflicto armado en Colombia. El país está comenzando a sentir los beneficios de la paz que se firmó con las FARC, aunque los duros recuerdos de la violencia siguen ahí. Y muchas veces tocó vivir en Buenaventura con la colocación de bombas. Como estas son miles las historias de horror que ha dejado la guerra en Colombia. Sin embargo, hoy las víctimas sienten que llegó el momento de la paz y la reconciliación. Ya se están sintiendo los beneficios de la paz, ya estamos viviendo un clima diferente. El reto es seguir construyendo la paz, pero con memoria. Este es un congreso que lo ha hecho todo por ellas, no como muchos creen por las FARC, no, por las víctimas. Cuando al país le ponga al dolor y al conflicto interno y a la guerra le ponga nombres y le ponga rostros, va a ser mucho más fácil superarlo. Nada puede justificar lo que pasó, pero tampoco debemos quedarnos en ello. Por el contrario, tenemos que dar un paso hacia la reconciliación. Para dejar atrás la página de la violencia, el énfasis ahora es en generar condiciones para un perdón verdadero. Cuando hay verdad, cuando hay justicia, cuando hay reparación, el perdón es posible. El perdón alivia, por eso uno lo hace gratis y la mayoría de las víctimas perdonan gratuitamente, porque se alivian, se mejoran, se les sana el corazón. Y las víctimas coinciden en que la mejor reparación es que nadie más tenga que vivir el horror que ellas debieron enfrentar. Los cientos de casos de falsos positivos se han constituido en el símbolo de la violencia ejercida por agentes del Estado. Familiares de estas víctimas siguen reclamando justicia, verdad y reparación. Las madres de Soacha se han convertido en emblema de las víctimas por ejecuciones extrajudiciales. Ha sido tal vez una de las prácticas criminales del Estado colombiano más terribles. Haber utilizado jóvenes civiles, haberlos disfrazado de guerrilleros para poder mostrar resultados. Rechazan la lentitud de las investigaciones y la poca visibilidad de este tipo de casos. Ha habido algunas condenas en algunos casos a militares, pero no se llegan a los altos mandos. Reclaman que el Estado garantice verdad, justicia y reparación también para estos casos. Por supuesto que en el caso de las madres de Soacha, que es uno de los casos más escalofriantes de toda esta violencia que hemos padecido, pues el colmo, colmo sería que no se llegaran los tres aspectos que se han mencionado a una reparación satisfactoria para esas víctimas. Piden que se conozca toda la verdad, que no hayan acuerdos o pactos al interior del Estado y sus instituciones para proteger a los responsables. Lo que debemos hacer es darle toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo, porque tienen el derecho a conocer lo que pasó con sus hijos. Tienen derecho a que los responsables de esos crímenes sean sancionados. Afirman que las ejecuciones extrajudiciales no son algo de ahora y por el contrario, han sido una práctica sistemática en la historia del conflicto en Colombia. Miles de colombianos fueron asesinados por grupos paramilitares y otras miles de familias fueron desplazadas y robadas. Con voz quebrantada y lágrimas, así reconstruyen su historia las víctimas de la masacre de Bahía Portete. El 14 de abril de 2004, en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, un grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia acabó con la vida de aproximadamente 12 miembros de la comunidad huayú, dejando 60 desaparecidos y 600 desplazados. Tuve que abandonar nuestro territorio, como abandonó mi tío Juan como Portete y también allá en Emergo. Porque seguimos lo mismo que hace 13 años en Bahía Portete. No han retornado por falta de garantía los que se encuentran más de 300 en la República Bolivariana de Venezuela. Ya han pasado 13 años y la herida no cierra. Don Juan Epinayó a sus 90 años de edad se trasladó con su familia a Bogotá, en un viaje de 18 horas para levantar su voz en el Congreso. Él es sobreviviente de esa masacre, asegura que perdió todo y que aún no ha sido reparado. Seguimos que el Estado colombiano tenga los recursos para repararnos. Yo creo que el gobierno nacional, el Ministerio del Interior, tiene que en serio asumir este compromiso, agilizar todo el proceso de reparación. Porque así como vamos, creo que van a pasar 500 años y no se va a terminar por reparar las víctimas. Don Juan y su familia hacen parte de ese grupo de 8 millones de víctimas que en medio del horror que vivieron tienen la esperanza de encontrar esa verdad, justicia y reparación. Por desgracia en Colombia se dieron prácticamente todos los tipos de violencia. A lo largo del conflicto armado en Colombia, millones de mujeres han sido víctimas de diferentes clases de violencia. En 1997 tenía solo 11 años, fui víctima por violencia sexual a un integrante de la guerrilla y esto conllevó que asesinaran a mi mamá. Soy víctima por varios hechos, un desplazamiento, el asesinato de un hermano y otro hecho contra la integridad. Yo soy víctima de la detención y desaparición, tortura y asesinato de mi padre, Francisco Gaviria. Pese a que las leyes que benefician a las mujeres víctimas de la violencia ya están vigentes, ellas aseguran que sí hay avances, pero que estas no son cumplidas a cabalidad y que se está revictimizando a las mujeres colombianas. Vemos como cada día se siguen persiguiendo a nuestras mujeres, vemos que acaban de apresar a unas compañeras lideresas porque les han montado unas persecuciones por el simple hecho de salir a exigir nuestros derechos y a reclamarlos, entonces nos señalan de pertenecer a las guerrillas. Hoy el llamado de las víctimas es a que haya un verdadero empoderamiento de las mujeres en la implementación de los acuerdos de paz. Requerimos que la voz de las mujeres víctimas y no víctimas sean tenidas en cuenta para conjuntamente tejer ese tejido social que se ha roto en el marco del Congrito Armado. Desde el Congreso, la senadora Arleth Casado aseguró que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer trabajará en pro de las mujeres víctimas. Vamos a empoderarlas a través del conjunto de empresas privadas, por ejemplo de embajadas, a que nos ofrezcan ese apoyo a capacitarlas, empoderarlas, a meterlas mucho más en el surgimiento de las mujeres víctimas. Conmovedores testimonios de las víctimas ante la plenaria del Congreso, sus relatos buscan que no los olvidemos nunca. Víctimas de diferentes delitos dentro del conflicto armado alzaron su voz ante el Congreso. Los pueblos indígenas siempre hemos estado en pie de lucha, en pie de lucha y resistencia, buscando una reexistencia como pueblos colectivos con raíces ancestrales. Las víctimas sí nos merecemos unos aplausos por lo que hemos tenido que vivir en nuestros territorios con nuestra gente. Aunque sus vidas luego de ser maltratados por la violencia no son las mismas, ellos dicen estar dispuestos a perdonar e invitaron a la sociedad a la unión y la reconciliación. No compartimos los ataques personales ni estamos de acuerdo que sigamos en una guerra que queremos que se acabe. La verdad es parte de la justicia y con la justicia se logrará la consolidación de la paz. Lo que piden hoy las víctimas es que haya una reparación integral para todas y que historias como las suyas no se repitan en Colombia. Familiares de las víctimas siguen clamando verdad, justicia y reparación. Las víctimas saben que la reparación es un proceso largo que requiere recursos, por eso se arman de paciencia y con esperanza respaldan la ley. Nosotras valoramos el esfuerzo que ha hecho este gobierno por estos acuerdos de paz y lo que queremos es seguir construyendo, porque nosotras como víctimas somos las más interesadas en que se acabe este conflicto que ya lleva más de 50 años. Que sigamos en avance sobre las implementaciones de los decretos, ley. Mientras que algunos ya ven los frutos de la reparación, otros siguen esperando. Yo quiero pedir un favor muy grande que me hagan saber de mi hijo si él está vivo o aparece, no sé nada. Yo he pasado papeles a la Cruz Roja, a lo de víctimas a Villavicencio, a la Fiscalía, entonces ahora quiero saber algo de él. Estos hombres y mujeres no pierden la esperanza de tener verdad, justicia y reparación. Para que haya reparación integral a las víctimas debe haber la Comisión de la Verdad y que todos, izquierda, derecha, la clase política de este país, todos tenemos que confesar, autocriticarnos, decirles las fallas que se han cometido para que brille la verdad y así poder reparar. Integrantes de las Fuerzas Armadas también hacen parte de la muy dolorosa y larga lista de víctimas de la violencia. Los policías, militares y miembros de la Fuerza Pública son de los que más han padecido los estragos de la violencia debido a su trabajo. Hoy el coronel de la policía, Félix Vera, nos cuenta cómo sobrevivió un atentado de las FARC, donde estuvo a punto de perder la vida con varios de sus compañeros. Cuando cumplíamos funciones de vigilancia rural entre los municipios de Piendamoy y Silvia Cauca, fuimos sorprendidos por un grupo de las FARC que nos emboscó en ese sector y lamentablemente allí perdieron la vida dos de nuestros compañeros y cinco quedamos heridos. Él hoy es ejemplo de superación y a través de proyectos productivos ha tratado de olvidar y salir adelante. Todos estamos dispuestos a ofrecer nuestra verdad, a brindar las responsabilidades, pero también a contribuir en el perdón y en la construcción de la reconciliación. Pero Diego Cuesta, capitán del ejército, también es una víctima del conflicto. A él hace cinco años la explosión de una mina antipersona lo dejó con una discapacidad visual. Sin embargo, ha logrado salir adelante pensando en su esposa y su pequeña hija. En el momento en que uno sufre un impase de estos, donde uno es víctima, inicia una nueva vida. No hay que quedarse en ese enlace donde pasan las cosas y nos quedamos ahí y nos salimos adelante. Hay que darnos la oportunidad de seguir viviendo nuevamente, no pensar de que la vida se acaba, buscar una fuente de apoyo. Son dos historias que, pese a las secuelas que dejaron en estos hombres, no arrebataron su optimismo y la esperanza de alcanzar la paz y sanar sus corazones a través del perdón. En este momento, en este proceso de paz, más que un perdón, es lo que va a servir para el futuro de nuestra familia y de los conciudadanos que hay. Pues digamos lo que es el compromiso de todas las víctimas, o particularmente el mío, tiene que haber un perdón para que podamos construir entre todos esa Colombia segura y en paz que queremos. El país tiene que superar todos los tipos de violencia y recordar que las miles de víctimas son hoy un símbolo que reclama paz. Colombia lleva décadas de violencia, por eso las víctimas consideran que ya debe dársele la oportunidad a la paz. Las víctimas venimos dando el mayor ejemplo de que queremos darnos la oportunidad de reconciliarnos en este país. Aseguran que no todo es perfecto, pero sin duda se ha avanzado. Ahora el desafío es evitar que se generen nuevas víctimas. Colombia tiene un reto grande porque todavía estamos generando víctimas, todavía hay violencia en Colombia, todavía se suma al listado de víctimas que tenemos, nuevas personas que son afectadas por la violencia. Lo más importante para las víctimas es que puedan tener un futuro, que no haya repetición. Hoy la situación de las víctimas sigue siendo muy precaria en Colombia. Los acuerdos de paz mandatan una modificación de la ley de víctimas para hacerle una ley muchísimo más estructural, no minimalista, sino que pueda de alguna manera brindar unos derechos. Sin embargo, para algunos senadores aún hay muchos detalles por afinar para que la situación de las víctimas mejore. Es muy grave la situación de inequidad, de que los victimarios no se arrepientan, de que se estén forzando a las víctimas a una reconciliación, sin un arrepentimiento claro, sin una justicia mínima, sin la verdad. Entonces hay que garantizar que esos dos caminos se cumplen. El andamiaje que cumpla el objetivo del proceso de paz en términos de acabar la violencia, de dar verdad, justicia y reparación, y el objetivo de que el Estado haga presencia para garantizar los derechos de todos los habitantes en todo el territorio. Por eso es tan importante hacer el debate serio sobre lo que está pasando con los líderes sociales que han sido asesinados. 120 líderes el año pasado es un grave problema. Afirman que es clave que el gobierno muestre toda su fortaleza institucional copando las zonas dejadas por las FARC para evitar la aparición de nuevas formas de violencia. Senadores de diferentes vertientes políticas insisten en que en el centro del proceso de paz siempre deben estar las víctimas. Para algunos senadores las víctimas sí han sido lo más importante en la implementación de los acuerdos de paz. Hoy son unas personas con unos derechos reconocidos y adquiridos y hoy nos queda a todos la dirigencia política, la sociedad civil, ayudar a que se recomponga ese tejido social. Se han dado pasos importantes, pero aún falta más y es la tarea que tenemos para lograr su reconocimiento, sus derechos y que los hechos que ocurrieron en todo este dolor y guerra que vivió Colombia jamás vuelvan a suceder. Para otros se necesita avanzar más rápido en la ley de víctimas con la ayuda de los gobernadores y alcaldes del país. Vamos rezagados en reparaciones individuales, apenas un poco más del 2% del universo de 8 millones de víctimas ha sido reparado individualmente. Y poder hacer que las víctimas tengan de manera rápida e integral reparación. Pese a que hay avances en la ley de víctimas, desde el Congreso se aseguró que falta más y que la verdad será esencial para la reparación. Hasta que no empiece a funcionar la jurisdicción especial de paz, no solamente la convicción de la verdad, sino sobre todo la justicia especial de paz, no sabremos si las víctimas sí van a recibir la verdad, por lo menos, como elemento diferenciador. Porque solamente la verdad sobre lo ocurrido permitirá secatrizar, reconciliarnos, perdón y jamás olvido. El senador Robledo dijo que siguen habiendo víctimas y que la atención para ellas no es la apropiada. Sigue habiendo una cantidad de muertes de ciudadanos que están haciendo reclamos y que no deberían ser asesinados por nadie. Yo suelo decir que a los ministros con frecuencia les pagan la mitad del sueldo para que hagan lo que tienen que hacer y la otra mitad se las pagan para que echen cuentos. Y eso tiene que ver también con el caso de las víctimas. Aquí vienen y pintan pajaritos de oro, pero realmente cualquiera que investigue el tema sabe que no es así. Para el Centro Democrático, las víctimas no han sido el centro de la implementación del proceso de paz. No han luchado en ningún momento por ellos. Es más, el discurso populista, decir que están con las víctimas, pero no se ve esa ayuda real. El conflicto armado ha dejado en Colombia ocho millones de víctimas, de las cuales 650 mil ya fueron reparadas económicamente. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, defendió ante la Corte Constitucional el mecanismo que le permite al Legislativo implementar de manera rápida el acuerdo de paz con las FARC. En la audiencia ante la Corte Constitucional, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, defendió los actos jurídicos que dieron vida al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. No, nosotros le hemos demostrado a la Corte Constitucional que este fast track ha cumplido una armónica colaboración entre los poderes. Lo presenta el gobierno, lo aprueba el Congreso y lo revisa la Corte Constitucional. Liscano aseguró que en el trámite de la refrendación de los acuerdos se hicieron 68 modificaciones que demuestran que no fue cierto que tuvieran que aprobar el acuerdo sin ajustes. El Congreso no ha perdido las facultades como muchas personas creen, que no es un Congreso de eunuco, pero al contrario, es un Congreso deliberante que ha defendido el proceso de paz, pero que también lo ha debatido. Por su parte, Iván Duque, senador del Centro Democrático y uno de los demandantes del Acto Legislativo para la Paz, afirmó que este rompe los principios esenciales de la Constitución. Sustituye la Constitución, amenaza gravemente el equilibrio de poderes. Los magistrados de la Corte Constitucional escucharon además las posiciones del ministro del Interior, del procurador y del alto comisionado para la paz, entre otros. Familias venezolanas que escaparon de la crisis en su país se asentaron de manera peligrosa en casas desalojadas por alto riesgo de inundación en el Atlántico colombiano. Según el senador, en el año 2010 el canal del dique se rompió y Manatí, un municipio ubicado en la costa atlántica, se inundó afectando a sus habitantes, teniéndolos que reubicar en otras zonas de la región. Como lo que pasó en Mocoa y el gobierno nacional hizo un traslado de numerosas familias a otro sector del municipio. Pues estas familias venezolanas están hoy en las casas y en las ruinas de la reubicación del 2010, que me parece muy peligroso porque si llega el invierno a la costa caribe podría haber una gran desgracia. Por eso se lo pido, por favor, que me acude, para que en misión mañana que crezca, yo le quiero de educación, le quiero a todos, pero que me ayude, por favor, eso es lo que pido, esa es mi riqueza, que yo pido. El senador denunció además que desde entonces los hechos criminales han aumentado en la región. El alto índice de crímenes en la ciudad de Barranquilla y en el departamento también se debe a la llegada de muchos ciudadanos venezolanos. Pues claro que ese es un problema de inmigración grande para el país que tendrá que ser abordado. Bueno, necesito que nos ayuden, que nos ayuden y que nosotros estamos necesitados por estos niños que dejo mi hermana, que dejo ocho niños, que no tenemos ayuda de nada, que no hay un trabajo, pasamos necesidades también. A esto se suma, según el senador, la ocupación de plazas laborales ilegalmente. Está empleando ilegalmente muchos ciudadanos venezolanos y le está quitando oportunidades, las pocas oportunidades que tienen los ciudadanos colombianos. Naturalmente que la inmigración de personas trae esos problemas y Colombia ya debe tener un plan y debe concebir una estrategia para que no le pase lo que le ha podido pasar a la Unión Europea y a otros países del mundo que han sufrido estos flagelos a raíz de guerras o a raíz de temas como el que sucede hoy en Venezuela. Por eso le piden al gobierno nacional que cuanto antes se pronuncie frente a este tema y a través de la Cancillería le pida explicaciones al gobierno venezolano. Desde el Senado siguen las voces que reclaman mejores servicios públicos para la costa atlántica. Buscan, entre otras cosas, superar todos los problemas que deja Electricaribe. Hace cuatro meses Electricaribe fue intervenida por el mal servicio prestado. Hoy hay preocupación de los senadores por las deudas que dejó. Ante este panorama la pregunta es saber qué operador o operadores se le mediría llevar la luz a la costa caribe. Que queden dos o tres operadores en la costa caribe porque un operador que demanda el 25% de la energía de Colombia genera un riesgo sistemático muy alto. Y lo que requerimos propiamente es, venga, busquemos un operador que garantice esto con calidad, busquemos realmente los recursos de esa inversión. 12 millones de habitantes quieren una empresa con un músculo financiero suficiente para que llegue y preste un buen servicio. Electricaribe tiene un pasivo de 2.5 billones de pesos, tiene un pasivo laboral de 1.5 billones de pesos y necesitamos una inversión en el sistema eléctrico de la costa de más de 500 millones de dólares. El senador Jorge Hernando Pedraza aseguró además que el gobierno español estaría presionando en defensa de Electricaribe. No debe ni tiene por qué hacer injerencia para defender a una empresa de origen español que ha sido irresponsable, que ha violado la ley de servicios públicos y que finalmente lo que ha hecho es un latrocinio con la costa atlántica del país. Son más de 6 billones que le tumbaron al presupuesto de los colombianos. Estoy solicitando que el fiscal general de la nación nombre una comisión especial, se vaya a la región Caribe e investigue qué pasó con los recursos. Senadores le pidieron al gobierno defender la plata de los colombianos y hacer las inversiones necesarias para garantizar el servicio de energía en la costa Caribe. Gracias por ver el video.